En la discoteca se pone loco Todos los nenes quieren invitarme a porno En la discoteca se pone loco No me hace falta, llevo 3 gramos en el toro En la discoteca se pone loco Todos los nenes quieren invitarme a porno En la discoteca se pone loco No me hace falta, llevo 3 gramos en el toro Todos los nenes quieren invitarme a porno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!